Hey, aquí están los que son, no hace falta más nadie, no quiero rata, yeah, si pichos no te encojones, estas alturas no hay tiempo si no es pa' plata. Se quedaron atrás como furachón, to' estos sabandijas, roncan en los cachos, pero de noche hasta el cuija, les da miedo, son el nuevo que ayer me corría, sigo invito al champion, entréganme la sortía. Real T1R no tiene ni un pelo de calle, a risa tu mafia, entre los tios que tenemos un buffet de droga y aparecen farmacias, nosotros sí somos los diablos, hijos de puta, esto no es falacia, no podemos ir metemos la misma presión con perras que estemos en Asia. De mí ellos siguen hablando, y yo sigo puesto pa'l ticket, yo le bajo el chistro a las putas, a todos los bichotes le bajas el zipper, yo soy Zion en New Orleans con el balón en su igualdad de recheter, en el 2012 wey LeBron por mí a mi Breaker, el dinero yo vio ni pegado como el ticket, en las notas de la iPhone no tengo más barras que tú y el níquel, que me escuchen todos ponme speaker, no me importa un carajo con quien ande, que ha estado desde pequeño, no veo a nadie más grande. Aquí están los que son, no hace falta más nadie a mí como no quiero ratas, si bicheos no te encojones, en esta altura no hay tiempo sin espalplaza, aquí están los que son, aquí están los que son. Estás escuchando el que es, estoy caliente como el café, fiel a los míos moriré, me fantameaste y te tiré, si tira, tiramos pa' atrás, una guagua al frente y otra atrás, el sueldo de los kioscos y crap, pues tengo guerra y canto rap. En el boquete de la troca tengo una almería, aunque me cojan los míos tienen la tienda el día, soy tan real que si no lo fuera no lo diría, tengo sangre encima y toda esta sangre no es la mía, yo que tú corro ratón, me dicen ton con el bastón, como Braulio estamos a fogón, me mama el bicho tu patrón, te pisamos como escalón, te matamos por diversión, la cabrona movie es real, mera díselo cuartón. Era la fogón movie real, díselo Ansel, díselo Julito, estamos dando la coca a la chiva. Aquí están los que son, no hace falta más nadie, no quiero ratas, si pichos no te encojones, estas alturas no hay tiempo si no es pa' plata. Aquí están los que son, aquí están los que son. Chau, 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 chau.